¿Te gustaría aprender y divertirte con nuevos amigos? En tus vacaciones aprenderás recetas saludables y entretenidas. ¿Quieres divertirte y aprender a la vez? En estas vacaciones te esperamos para que la aventura de cocinar sea también una manera de aprender a crecer sano y feliz. Invita a tus amigos. ¡Gracias!